Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro video. Como ya vieron el título, hablaremos del mousse y les contaré la rutina que sigo al utilizarlo. Así que, comenzamos. Antes de comenzar con la rutina, quiero decirles que el mousse es un producto muy bueno y siento que está muy subestimado, ya que es un producto que da mucho volumen, esa base de agua da mucho control y aparte es muy económico. La rutina comienza al salir de bañarme o después de mojar mi cabello, eliminando el exceso de agua y dejando mi cabello entre húmedo y mojado. Después sigue la aplicación del mousse y es importante no olvidar agitar la lata para que salga con una consistencia espumosa. También es importante recordar, iniciar como con todo producto, con poca cantidad y agregar en caso de que falte. Sigue secado con la secadora y si lo que quieres es control, puedes secarte el cabello peinándolo todo hacia atrás y si lo que quieres es volumen, puedes iniciar de atrás hacia adelante y cuando sientas que tu cabello está seco en un 80%, puedes secarlo de adelante hacia atrás. Para finalizar mi peinado, utilizo una cera o una pasta para conseguir el acabado que quiero. Utilizo spray para mantener ese volumen todo el día. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Por aquí dejaré mis redes sociales y nos vemos la siguiente semana.